Hoy se toma un café con Claudia Rubén Sosa. Es ex futbolista e ídolo de Nacional y el Mundo. Jugó hasta en China y fue campeón de América con La Celeste. Tiene cuatro hijas y un varón. Rubén. Rubén, ¿no? Rubén. Rubén con acento. No. No Rubén. No Rubén, normal. El principito. No con acento, no como los argentinos, Rubén. No como las argentinas. Es Rubén de Uruguay. Es Rubén de Uruguay. Bueno, ¿y qué andas? ¿Seguís con la escuelita? Seguimos con la escuelita, seguimos con Nacional. Sí. Disfrutando la vida. Está muy bien, disfrutando la vida. Qué bueno que se pueda decir eso, ¿no? Sí, 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 por favor. Disfrutando de la familia también. Cuando se levanta uno ya está, tiene que estar contento. Es increíble todo lo que ha sido tu carrera deportiva. No vamos a hablar de deportes hoy, pero la verdad es que uno puede sospechar todos los campeonatos que atravesaste. Mirá, yo me di cuenta después de viejo. Yo me di cuenta después. Yo me emociono ahora, no cuando jugaba. Porque cuando jugaba, de repente, hacía dos goles con Uruguay. De noche me iba para Italia. No estaba con mis padres. ¿No tenías tiempo de disfrutar? Claro, no veía el periódico. Mi madre me lo guardaba. Y después volvía a jugar, acá jugábamos el miércoles y allá jugábamos el sábado, el domingo. Y fue una de aviones para todos lados, pero ahora que nos ponemos medio, estamos medio viejitos, nos emocionamos. Claro, y bueno, es parte. Sí, sí, pero es parte de la vida. Es el momento de hacerlo, ¿no? Es parte de la vida. España, Italia, Alemania, China. Hay un cuento de China que es increíble, que creías que estabas jugando una amistosa y resulta que estabas jugando la final de la Supercopa. Claro. El torneo más importante del país. Teníamos uno que estaba al lado de nosotros que hablaba muy bien español. Se llamaba, no sé, Sancho Unchín, le pusimos Carlitos. Carlitos le puse yo. Entonces fuimos a jugar, había como 30.000 personas. Yo pensaba que era la previa, la pretemporada. Empezamos a bobear, nos divertimos. Yo le meto un pelotazo a un brasilero, hace el gol y nos saludan todos. Y yo, po, pero un partido amistoso esto. Después llamo a Carlitos, Carlitos, ¿qué es eso? La Supercopa. ¿Por qué no me avisaste? Le digo. Bueno, está, la inconsciencia lo llevó el triunfo. Por eso la carrera mía la hice así también. Claro. ¿Vos te sentís que sos un inconsciente? Yo soy un inconsciente bueno, un inconsciente que vive la vida, un inconsciente que a veces hace roles pero no lo hace sin querer. Disfrutó lo que hizo. Si vos me decís ahora qué quiero ser abogado, no, futbolista. Era lo que quería. Mi padre de los cinco años me regaló la pelota y de ahí dormía con la pelota de los brazos. No paraba. Nosotros era una de plástico y cuando se rompía le metíamos un globo, inflábamos el globo y paradisía una oficial. Y así fue toda mi vida. Y sí, bueno, desde bien chiquito jugando al fútbol. De los cinco. Y además, ¿cómo te marcó tu mamá? Mamá, mamá futbolera. Tu mamá era futbolera, jugaba con los hombres, jugaba con tu padre. Sí, sí, era número nueve. Le gustaban los goles. ¿Y jugaba bien? Jugaba bien, jugaba bien. Mi vieja era divina, se ponía una boina y entraba con la nueve. Ya entraba con la goleadora. Y corría con los hombres. Esa época, ya estoy hablando de hace años, que era difícil que entre una madre con los padres a jugar al fútbol. No había muchos antecedentes, ¿no? Sí, sí, me parece que fue la primera. Pero a ella no le importaba nada. No, 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 ella se ponía el llorcito y corría. O sea que era la pasión del fútbol, estaba ahí en la familia. Claro, somos diez hermanos más tengo. Entonces, todos futboleros, todos futboleros, hasta mis hermanas. Che, Rubén, pero fue una infancia, digamos, pasando algunas dificultades, pero feliz, en definitiva, ¿no? Yo no veía la dificultad. Yo veía lo que me podía dar mis padres, que era lo máximo. Te cuento una historia, que ahorita la conté. Por ejemplo, éramos mucho para tomar leche. Eran once hermanos. Eran once hermanos. Entonces, mamá decía, tal hora, tal hora. Si no estaba, no quedaba. Entonces, ponía hasta la mitad leche. Y ponía un pan adentro. Como crecía. Para subirme, para aumentarle el grano. Estaba lleno. No, pero esas son cosas que nos enseñó nuestro padre, mi madre. Mi padre era albañil, venía con las manos hechas a pelota. Y después, mi madre, mamá de casa. Mamá tenía un hijo cada dos años, era impresionante. Mamá, y aparte, lo tenían en casa. Antes no ibas. Los primeros hijos, lo tuvo en casa. ¿Iba a la partera ahí? Sí, iba a la partera ahí. Y se levantaba a cocinar. Mamá, pero tuviste un bebé. ¿Y cómo se distribuían ustedes las tareas? Ahí ayudábamos. Con las hermanas, somos la mayoría hermanas y varones somos cinco o seis, ya no me acuerdo. Pero el resto de las hermanas grandes es que nos criaban a nosotros también. Después se iban cazando y todo. Yo siempre estuve con cuatro hermanos, cinco hermanos nomás. Pero eran cuchetas, cucheta y cucheta. Claro, claro. ¿Y te quedó plata? Porque hiciste en su momento mucho dinero. Si bien ahora los futbolistas ganan mucho más que lo que ganaban ustedes, vos perteneciste a una etapa del fútbol también de muchos logros y donde llegaste a ser el jugador más pago en algún momento, el futbolista más pago del mundo, ¿no? Pero yo te digo, viste lo que me dijiste, te llegó a ganar plata. A mí me llegué a dar todo y a hacer todo y a ser feliz. Yo estoy bien por suerte, tengo dos familias, tengo un varón, tengo cuatro nenas y estoy bien. Tengo mi escuelita, tengo nacional. Pero no me importaba la plata cuando jugaba yo. La plata venía solo después. No jugaba por el fútbol por la plata. Eso viene después. Tenés que divertirte en el fútbol. Tenés que vivir para el fútbol. ¿Por qué los jugadores, vamos a decir, uruguayos están medio gorditos acá y van a Europa y se ponen finos? Porque allá son profesionales y hay unas multas que pagar. Vos pasás dos kilos y tenés que pagar. Te descuentan del sueldo. Totalmente distinto. Y vos decís, ¿por qué? Y bueno, porque allá hay una conducta y acá un poquito menos. ¿Y es verdad que Paco Casar les guardaba plata a algunos jugadores? Casi todos, hasta que todo. Paco Casar les, yo lo conocí en Zaragoza. Es mi hermano mayor. Es un tipo que va a estar siempre. Si yo tengo dificultad, va a estar siempre. Pero Paco hacía así. Guardaba el dinero de los jugadores cuando terminaba. O ponerle que en este momento, esto es lo que te guardé yo. Y te lo daba. Es una cosa de loco. ¿Pero hacía eso porque ustedes se patinaban todos? No, no, no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él decía que con lo que cobramos nosotros ya bastaba. Entonces con lo del pase que quedaba algo, se lo guardaba. No es porque se lo patinaban, porque si no después tenés familia. Yo tuve cuatro hijos, cuatro niñas, tres allá y dos acá. Y después nosotros terminamos muy jovencitos al fútbol. Yo que terminé en los 38. Tenemos, ponele, 30 años más para vivir. Y tenés que estar bien. Pero tenés, ¿sabés lo que pasa? Que nosotros como jugadores de fútbol siempre buscábamos, la que manejaba la plata era la patrona, más que nada. Nosotros era para jugar el fútbol. Yo era, lo mío era, dame fútbol. Lo otro, manejalo vos. Y así fue. ¿Pero hasta el día de hoy les guarda plata o no? No, no, no. Ha pagado lo que él prometió. Y de repente, si vos tenés dificultad, está contigo. Depende a los jugadores que él cree que le respondió o que, como decís vos, se peló. ¿Me entiendes? Sí, claro, claro. Y no hizo una cosa es pelarse. Haciendo, vamos a decir, el negocio sin querer le fue mal. Otra, patinándonos en otra cosa, por ejemplo. Pero él siempre está atento en todo. Él sabe cómo está cada jugador. ¿Y tenés vínculo con él y eso? Sí, yo tengo vínculo más con el Tano Gutiérrez. Paco me parece que está mal donado ahora viviendo acá. ¿Ah, sí? Pero este... Ah, lo va a invitar a un cafecito. Sí, sí. Decirle que lo queremos invitar a un cafecito. Sí, estamos en un cafecito. Difícil, ¿no? Muy difícil. No habla, ¿no? No habla, muy pocas veces. La verdad, Paco es un tipo que... Te cuento una anécdota de él. Estábamos en casa, en el algo común, y de repente lo llaman Berlusconi y le dice... ¿Berlusconi? Berlusconi, del Milán. Ah, del Milán. Del Milán, Berlusconi. Sí, entonces, que fue presidente de la República. Sí, 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 el mismo, es el mismo, el mismo Berlusconi. El mismo mismo. Entonces él le dice, Paco, no, 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 a tu casa no voy. Estoy en el Sheraton, estaba en mi casa, estoy en el Sheraton, pase mañana. Ah, Berlusconi. Claro, Berlusconi. Digo, Paco, Berlusconi, te manda el helicóptero. No, 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 y eso fue la explicación de que a él le tienen que venir todos, él no va a nadie, todos los presidentes tienen que venir a él. Él se alquilaba la suite en el Sheraton por dos días y ahí hacían las reuniones y ahí hacen los negocios. Bueno, pero entonces, en tu caso fue un salvador de las finanzas, ¿no? Sí. Porque que te venga tanta plata de golpe, ¿verdad? Sí, te enseñó, ahí está, te enseñó mucho eso. De no tener nada, a tener... Es difícil, yo pasé, yo me fui a los 18 años de acá y vine a los 30 y pico. Él es el que te decía, bueno, mirá, esto vas a cobrar acá y esto lo guardo. Y te decía, compras ladrillo, compras ladrillo, compras casa, compras departamento y así vas a estar seguro. Pero después pudiste armar una linda familia también, pudiste tener a tus hijos que hoy disfrutás también. Disfruto muchísimo, disfruto muchísimo. Vos ahora ya no estás con tu mujer de toda la vida, ¿no? Mirá, yo estoy, me separé, mi mejor amiga fue la primera, que hicimos toda la carrera juntos. Estoy con la madre de mi hijo, estamos bien, parece que somos novios, porque estoy un poco en la casa de mi hija, un poco en la casa de Nico, como le llamo yo. Y estoy bien, no me falta nada. Y con Danubio estás bien, porque en su momento, es verdad eso que se dijo, de que no fuiste justo, que Danubio te dio tanto y que después cuando te fuiste por el mundo le diste la espalda al club. No, mirá, lo que pasó con Danubio fue algo increíble. Yo Danubio debuté a los 15 años con Margariam y a los 18 me fui. Vuelvo a Nacional porque yo soy hincha nacional desde chico y empecé a hacerle gol a Danubio. ¿Cómo no? Yo jugué de fútbol. Entonces un día jugamos en Jardineria y Podromo y yo le digo a los muchachos, mirá, si hago un gol me siento y no quiero festejarlo. Entonces hice el gol de penal que ganamos 1 a 0 y todos los compañeros se me sentaron al lado y se pensó que yo organice esa fiesta para la cincha nacional. Y ahí fue el que después me dieron una medalla y después se aclaró todo. A mí me encantaría haber terminado en Danubio, pero no podía porque me relajaban. Me decían de todo. Claro, claro. Pero cuando eras chico cambiabas panchos por goles. Sí, en el Potencia. En el Potencia el presidente Dondi, que después viví en la casa en un par de años, que era como mi segundo padre, me dijo, si haces un gol o un pancho. Había un hambre bárbaro. Entonces hacía de a 6, de a 7 goles y resulta que un día vinieron todos mis hermanos, me vienen a ver, no, vienen a comer los panchos. Claro. Estaban todos mis hermanos, ¿cómo me vienen a ver? Los junté a todos y ahí sí comíamos panchos todos. Claro, así que a los 13 años te fuiste a vivir a la casa del presidente de Potencia. Sí, sí. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque tenía una enfermedad que tenía que tratarme todos los días, no sé, no me acuerdo qué enfermedad. Y los Dondi, que eran el presidente del Potencia, habló con mamá, le dijo, mirá, me lo voy a llevar un par de años y lo voy a alimentar bien, como quien dice. Y entonces ahí me tuve dos añitos de vino. ¿Y te gustó a vos irte de tu casa? Estaba a una cuadra. Yo creo que me fui más que nada para tampoco, tenía muchos hermanos, viste, comíamos. El que llegaba, como te dije a vos, a la una, comía rápido. Si no, pero me fui porque estaba cerquita. A mi vieja la veía todos los días. Claro. ¿Me entendés? ¿Cómo hacía tu vieja para repartir 11 platos de comida? Era difícil, era difícil. Sí, 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 era difícil, era difícil. ¿En un contexto de dificultad económica? Claro, yo me acuerdo que hacía polenta, que era lo más barato, y yo odio la mano. Y hacía polenta con un poquito tuco, entonces, claro, era lo que tenía, lo más barato, y que comía tenía que comer, porque era así. Pero esas cosas no se olvidan, esas cosas, ¿sabes por qué? Y te han enseñado para la vida, ¿no? Sí, sí, viene, 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 porque nosotros estamos de, vivimos siempre en hoteles, siempre en aviones, porque nosotros tenemos un mundo distinto a las personas normales. Estamos en los mejores hoteles, en los mejores aviones, vivimos de un lado para otro, no nos preocupamos por la plata, sino por jugar al fútbol, pero también no tenés que olvidarte de donde naciste, no tenés que olvidarte de los panchos, de la potencia. ¿Te perdiste alguna vez? No, nunca. ¿Te mareaste? Nunca, nunca, nunca. Nunca porque era inconsciente, porque yo jugué contra Maradona y le quería ganar. Había, para darte una idea, el Milan tenía Gullivan, Baster, Rijkaard, los tres holandeses, Mateu, Krimer y Bremen, el Inter de Milán, los alemanes. Yo he jugado con los grandes de verdad, ¿verdad? Y hice noventa y pico gol en Italia, siete años, y disfruté, disfruté. Sí, y ¿cuál fue el mejor momento? En el Inter, en el Inter de Milán, eso fue lo máximo, porque el Inter tenía Senga, Bergo, Miferry de la selección italiana, tenía los Holander, Berkan y Jon, ganamos la Copa UEFA, teníamos un equipazo. ¿Y el peor? Y el peor, capaz que, no es que fue el, el que me dolió mucho, el Logroñez, vamos a decir que tuve un año en el Logroño, porque venía de la B, y no pude, yo había arreglado un año solo, y nos fuimos a la B, y después yo me vine para acá, pero ese me dolió porque la gente era divina, pero no pudimos. Bueno, ¿no te gustaba estudiar cuando eras chiquilín? No, me gustaba. Ahora menos, ¿no? No, no, pero ahora lees más. Sí, ¿estás leyendo? Sí, ¿sabés lo que pasa? Que en el caso, nosotros éramos, yo llevaba la pelota a la escuela, era pelota, 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 y después cuando me di cuenta de que podías ayudar a la familia, era eso. Yo maté un año, me mataba pollo, un año, de los 13 a los 14. ¿Para hacer alguna plata? Para hacer una plata a mamá, o para llevarle pollo para comer. Claro. Y entonces, después debuté en Danubio, en sexta, a los 14 años, salí en Cambión, y de ahí fui a primera, sexta a primera. Pero era el momento de la familia, había que estar con la familia, había que ayudarla como sea. Y bueno, son los dos fallecidos. Sí, ¿Y con tus hermanos bien? Bien, bien, con todos bien. Yo trato, yo he vivido con pocos, no todos, porque los demás eran más grandes, pero todos bien, a veces no hablamos, a veces comemos un asadito, pero todos bien, yo digo que estaba ahora. ¿Y con tu hijo futbolista? Mi hijo es divino, mi hijo tata. ¿Te pone orgulloso eso? ¿Te gustaría que también? Yo quiero que sea feliz. Él lo hace porque él quiere, ¿no? Pero no hay una imposición del padre de ir atrás de la pelota. No, para nada. De ir atrás de la pelota. El padre es un niño más como él, para darte cuenta. Mi hijo tiene el don de la zurdita del padre, pero depende de él. Está estudiando bárbaro, está estudiando bárbaro, que es lo más importante. Y si él quiere, él va a tener el peso de que el papá fue, es Rubén Sosa. ¿Y vos te sentís una leyenda del fútbol? Me siento un elegido, me siento uno que dio todo por Uruguay, por el fútbol uruguayo, porque yo me fui muy chiquito y era un embajador. Si andaba mal, no venían acá a buscar jugadores uruguayos. Entonces me sentí un embajador y pasó así. Entonces yo empecé a hacer goles y decían, ¿dónde está Uruguay? Me decían los españoles, ¿viste el mapita? ¿Viste ese chiquito? Y yo cuando venía de vacaciones, ¿viste que los casés que hacía? Le grababa la Rambla, le grababa la Punta del Este, se los llevaba para allá. Y esto es Uruguay, dice que es divino, dice. Porque no sabía en Europa, ¿me entendés? Claro, eras un embajador. Claro, me sentí siempre así, ¿a dónde iba? ¿Y ahora cómo te sentís? Ahora un, vamos a decir, un profesor de su escuelita, alegría, alegría, y un tipo que vive la vida día a día, no sé cuánto va a vivir, pero se despierta feliz, se duerme feliz. ¿Estás satisfecho? Con todo lo que vive, logré muchísimas cosas que no pensaba. ¿Y arrepentimientos? ¿Algún arrepentimiento? ¿Algo que...? No, dolores. ¿Que se has hecho mal y que digas, bueno, si pudiera revertir eso, lo hubiera hecho de otra manera? Pero lo que pasa, yo pienso que lo que uno hace mal, capaz a veces lo hace sin querer, y después se da cuenta, después pide perdón, hay que saber, pero decir perdón. Pero lo mío, lo más grave, de lo que me pasó, fueron las siete operaciones de la rodilla, y ahora vamos por la cadera, ahora, no, el mes que viene, me pongo una prótesis de cadera. ¿Por qué? Por todo, porque me duele todo. ¿Por qué dejaste de los años profesionales? Yo le digo siempre, me dice, viene el Sosita, me dice, el Rengo, pero 98, gole y tal, le dice. Decime, pero después de la operación, capaz que recuperas bien. No, ahí recuperas bien, Estás con un poquito de sobrepeso. no, eso es normal, yo estuve esperando, esperando el mes. ¿Vicios ninguno? No, me divierte estar con los amigos, me divierte estar, ahora viste que recién ahora no empezamos a juntar, porque antes estábamos en casa, de casa, a los céspedes, de casa ahí. ¿Y te juntás con los de aquella generación, del 90? Sí, 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 en el fútbol, cuando vos estás en el boom del fútbol, tenés 5.000 amigos, cuando terminás y tenés 5, sos Pelé y Maradona junto. Entonces, yo tengo 5 amigos que están siempre al lado mío, que son de la época esa, son mayores, no quiero nombrar a uno, porque si no tengo... Se enojan. No, si no me nombraste, ellos saben quién es. Claro, y se disfruta. Se disfruta, se disfruta mucho, porque conocemos la familia, conocemos los hijos y todo. Claro. Bueno, gracias por venir, tenemos que ir cerrando, ha sido un placer, en serio. gracias a ti, a veces te puedo ver, pero viste que tuvimos eso, que viene, que no viene, que vos no podías, yo podías. es verdad, es verdad. Bueno, y arriba del fútbol uruguayo, que estamos bien, ¿no? Sí, el fútbol uruguayo, ¿cómo estás viendo la selección ahora, la renovación y eso? Sin Suárez, sin Cavani, nos fue bastante bien. y tenemos chicos que tienen 22 años, 23 años, que están pidiendo cancha. Sí. Entonces, veo un Uruguay, como siempre, con poquita gente, pero futbolista cantidad. ¿Hay talento ahí? ¿Hay talento? Hay talento, sí, tenemos talento para rato. Bárbaro. Siempre cuando nos vamos, como nos fuimos nosotros, hay un periodo siempre de 3 añitos que no sale ninguno, y ahora sí, ahora tenemos, tenemos unas raíces, el fútbol uruguayo no va a morir nunca. Gracias Rubén, le pedimos un aplauso. Al ídolo. Alegría, alegría. Alegría, alegría. Ídolo de nacionales, ídolo de todo, porque es lo que hiciste por el fútbol uruguayo. Gracias a ti.